Mientras la época de campaña se enrumba a su punto más álgido, diferentes casas encuestadoras miden la opinión y tendencia electoral de la población. En cuestas recientes ubican a Óscar Ortiz como el candidato a vicepresidente con mayor ponderación. Es el producto de toda la trayectoria de trabajo que hemos venido realizando. El pueblo salvadoreño reconoce nuestro buen desempeño, nuestra buena labor en cambiar, en transformar procesos. El mejor ejemplo es Santa Tecla, pero también cada vez que nos involucramos o nos comprometemos con algo importante de cara al país, siempre la gente sabe que hacemos hasta el último esfuerzo por garantizarlo de la mejor manera. El candidato a Ortiz manifestó su agradecimiento por el apoyo recibido. La calificación que estamos teniendo es un reflejo del buen desempeño que percibe la gente de nuestro trabajo y eso es lo que vamos a hacer junto con Salvador en los próximos cinco años. No vamos a decepcionar la confianza de la gente, vamos a hacer bien las cosas. Ortiz se mostró seguro de alcanzar la victoria en las elecciones de 2014, por eso sostiene que él y Salvador se comprometen con la población, no hacen promesas, sino pactos. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.